El gobierno anunció que tiene previsto invertir más de 1.400 millones de soles para ejecutar acciones de prevención ante el fenómeno El Niño Global. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, indicó en reunión de trabajo con representantes de gobiernos regionales en el Centro de Convenciones de Lima que los recursos serán destinados para la implementación de medidas preventivas en siete regiones del país. Con el objetivo de impulsar la inserción de los graduandos de las universidades públicas y privadas en el mercado laboral, el Congreso oficializó la Ley Nº 3183, que promueve la investigación para la obtención del grado de bachillero del título profesional. Se modificaron cuatro artículos de la ley universitaria que establece la obtención del grado de bachiller luego de haber aprobado los estudios de pregrado y el conocimiento de otro idioma extranjero o lengua nativa. Para alcanzar una tarifa que permita incluir a todos los transeúntes, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao trabaja en el megaproyecto de la Línea 2 del Metro de Lima. A fin de año, se dará una marcha blanca en el tramo 1A, cuyo pasaje será gratuito, y el próximo año se cobrará pasaje, tarifa que será aún evaluada por la ATU. Desde el 5 de julio, Pronaveca ha abierto concurso para postular a la Beca Continuidad de Estudios de Educación Superior 2023. Esto beneficiará a estudiantes con alto rendimiento académico de una universidad, instituto o escuela de educación superior, pública o privada, que hayan sido afectadas directa o indirectamente por la emergencia sanitaria del COVID-19. En total, son 5.000 becas disponibles para cubrir los gastos necesarios, que permitirá a los estudiantes continuar y culminar sus estudios profesionales. Alrededor de 1.000 vicuñas fueron esquiladas en el tradicional Chacu en la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara de Achille, en la provincia de Lucana, Sayacucho. Turistas nacionales y extranjeros participaron en el tradicional ritual incaico organizado por el CERNAM, Gobierno Regional y la Comunidad Campesina. Este evento es uno de los de mayor trascendencia en Ayacucho y busca promover el reconocimiento y revaloración de la reserva como área natural protegida emblemática a nivel internacional en la conservación de la vicuña.